Bueno, pues muy puerto chicos, y vamos a hablar un poco de el Barça de la última hora, vamos a hablar otra vez de Nico Williams. Si Mancourt ya me cansa este tema, pues vete a otro vídeo, vete a otro canal, a mí que me dices, yo hago el vídeo y el contenido que yo considero, y luego tú eres libre de decir, pues no quiero verlo, pues no lo veas. Pero para entrar aquí a decir, me cansa el tema de Nico Williams, es absurdo. Es absurdo. Pero yo voy a hablar, porque han salido más informaciones, y voy a hablar de él, y vamos a hablar de algo que me parece una broma. Creo que es una broma, quiero pensar que es una broma. Hablan que el Barça se interesa en reguilón. Vamos a ello. Vemos que hoy día vamos a hablar de Nico Williams, antes os contaba un poco la última hora, ese bombazo que soltaba el Sport, donde os decía que, mucho cuidado, porque yo no es que me fíe mucho del Sport. La verdad, a día de hoy, no me fío mucho, estuvimos aquí analizando todo el artículo, donde lo que vienen a decir es que él ha dado el sí a el Barça, pero que lo que sucede es que el Barça tiene que encontrar la fórmula para ficharlo. Dicho esto, hay otros medios que han ido confirmando esto. Por ejemplo, Sky Sport, que sabemos que está muy vinculado con Flick, y sabemos que es un medio bastante serio, dejan caer eso también. Dice lo siguiente, en el contexto de un posible traspaso de Nico Williams al Barcelona, no se trata de la voluntad de Nico Williams. La cuestión es la viabilidad financiera. El jugador de 22 años quiere fichar por el Barça, sin duda, esa es la señal del jugador, y de lo contrario, el Barça con Nico no buscaría soluciones, es lo que dice. Sin embargo, Williams se está comportando de una manera extremadamente profesional, tiene una fuerte conexión con el Athletic, por lo que quedarse también es una posibilidad. Es decir, evidentemente, se puede quedar en el Athletic, ahora mismo yo es lo más viable que veo, y esto lo vengo diciendo desde hace tiempo. Desde aquel vídeo que subió en redes, yo lo vi bastante claro, lo sigo manteniendo. Ojalá, repito, Nico Williams al final venga, pero lo que dice Sky Sport es que Nico Williams quiere fichar por el Barça. Y al final Sky Sport confirma un poco la información del Sport. Donde él sí quiere venir, donde no hay duda, dice Amás. Sin ninguna duda, Nico Williams quiere fichar por el Barça, pero que no depende de Nico Williams. Depende del Barça. El Barça le tiene que asegurar que va a poder inscribirlo y que va a poder darle garantías. Entrar en la regla 1-1. El Barça no está en la regla 1-1. El Barça tiene que vender a jugadores para generar unos ingresos, y con esos ingresos sí que entraremos en la regla 1-1, pero aún no estamos en la regla 1-1. Y es verdad que da la sensación que en los últimos días, últimas horas, se ha acelerado todo mucho. La operación salida se ha acelerado de una manera increíble, y esto es así. Lenglet, Víctor Roque, Julián Araujo, mañana hablaremos de Ansu Fati, que está saliendo alguna información, no me da tiempo a comentarlo todo, pero la sensación es esa, de que el Barça está intentando acelerar rápidamente la operación salida, porque necesita convencer al jugador de que tenemos todo en orden, te damos garantías de que te podemos fichar. Te damos todas las garantías del mundo. Porque claro, Nico Williams quizás, sin ver que el Barça puede inscribir, que la realidad es que el Barça, si no me equivoco, tiene inscritos a menos de 15 jugadores, el Barça, hay muchos jugadores que no puede todavía inscribirlos, y queda una semana, una semana para la liga. Estamos todos los años igual. Claro, el gran problema es que estamos a día 11. Queda muy poco, tanto para poder fichar como para vender, porque evidentemente si tú vas a vender a un jugador, los clubes saben que tienes una urgencia, una necesidad, y se van a aprovechar de ti. Entonces, esto es lo que está pasando, pero Sky Sport confirma la información de que, bueno, que sí que quiere venir, pero que depende de el Barça darle las garantías. También Gerard Romero dice lo siguiente. El Barça gastó la última bala esta semana. El presidente Laporta cogió el mando de la operación para aclarar las dudas respecto a las garantías de la inscripción de Nico Williams. El movimiento en la carpeta de salidas de la plantilla del Barça, crucial para generar el límite salarial necesario. Y es un poco lo que tengo yo diciendo. A veces, chicos, no hace falta tener información, no hace falta el llevarte con un jugador, no, aquí hace falta a veces la lógica. El Barça, y lo que se sabe es que necesita unos ingresos, evidentemente, si el Barça está acelerando toda la operación salidas, ¿por qué necesita estos ingresos, este dinero, para convencerlo? Y esto es lo que está diciendo, que el Barça gastó la última bala esa semana con Laporta, que es el que ha acogido el mando de las operaciones según Gerard Romero. Durante la semana se mantuvieron más contactos y el club sigue a la espera de la respuesta definitiva. Es decir, según Romero, no está todavía la respuesta definitiva de Nico Williams. Aún no la hay. Aún no la hay. Mundo Deportivo, aquí, encaja con Romero, porque el Mundo Deportivo lo que dice es lo siguiente. Semana importante para el futuro de Nico Williams. Una semana clave, que es lo que todos los medios coinciden. Semana clave por el tema de las salidas. El delantero internacional aún no ha dado la respuesta al Barça. El Mundo Deportivo también dice que todavía no ha dado la respuesta. Sport y Sky Sport, sí. Es decir, dos medios dicen una cosa y otros dos medios otra cosa. Lo único que están de acuerdo es que todos estos movimientos que se están haciendo en los últimos días, últimas horas, va para intentar generar los ingresos, entrar en la regla 1-1 y poder inscribir y darle garantías al jugador. Dice, el entorno del club hablaban que hoy tendría que haber sido el día de la respuesta de Nico. Nico, su agente y el entorno tenían la preocupación sobre una posible inscripción. Evidentemente, la operación salida es para generar espacio en la masa salarial. Esto es lo que dice Gerard Romero. Es decir, son ahora mismo todas las informaciones que han ido saliendo tras la información del Sport de que Nico Williams ya habría dado el sí. Sky Sport dice sí, pero con unas matices de quiere jugar en el Barça, pero depende más del Barça que del jugador. Y Romero viene a decir un poco más lo mismo, lo único, junto al mundo deportivo, que no hay todavía respuesta del jugador. Por lo cual, así está la situación. Esta es toda la verdad y todo lo que está pasando sobre Nico Williams y su decisión y su fichaje. Yo me creo mucho más eso, que el jugador todavía no sabe qué va a hacer, aunque yo creo que ahora mismo, tras ese vídeo, lo normal es que se quedase allí. Pero seguramente, si no ha ido al Barça, es porque el Barça no le ha podido dar garantías todavía. Porque es que el Barça, la realidad es que, a fecha de hoy, no puede inscribir a los jugadores. A fecha de hoy. ¿Mañana es posible que esto cambie? Sí. Porque hay unas salidas que se están haciendo. Hay unos ingresos que están llegando. Y esto, evidentemente, es muy importante. Muy importante. Y son necesarios. Urgen. Así que yo creo que va a ser una semana clave. Yo creo que el Barça va a poder inscribir a todos, estoy convencido. Pero bueno, en fin. Y vamos a hablar de lo que me parece una broma, una tomadura de pelo, y es lo de Reguilón. Y es que esto lo dicen desde Sky Sport, desde el Sport y también... Y era Romero. Y es lo que me preocupa. Que al igual que siempre os digo, cuando los medios no coinciden en una misma información raro, cuando todos los medios coinciden en una información, suele ser porque es verdad. Suele serlo. Y dicen, el Barça ha preguntado por Sergio Reguilón, que acaba contrato el próximo verano en el Tottenham. Es lo que dice Sky Sport. Luego, el Sport dice, Flick da el visto bueno a Reguilón. El área deportiva sigue atento al mercado de laterales. Y era Romero, dice, el entorno de Reguilón confirma el tanteo entre el club y el jugador. Es decir, se confirma que hay un tanteo, que hay un sondeo, que hay un contacto entre el Barça y Sergio Reguilón, para ver si estaría dispuesto a jugar en el Barça. A ver, a mí esto me parece una tomadura de pelo por muchas cosas. Lo primero, creo que hay opciones mejores en el mercado. No me parece mal jugador, ojo. No me parece mal jugador, ¿vale? No voy a decir, es que es un paquete. No. Pero hombre, yo creo que un jugador que ha estado en el Real Madrid y se tuvo que ir, estuvo en el Atlético, no triunfó. Sevilla dejó ahí un par de detalles, pero poco más, quitando el Tottenham alguna vez. En el Manchester tampoco lo hizo bien. Es decir, es un jugador que al final, en los últimos años, ha estado en muchos equipos, no ha parado en ninguno, no ha triunfado en ninguno, y pese a que tiene muy buenas condiciones, no me parece que haya demostrado absolutamente nada como para jugar en el Barça. Que puede ser una oportunidad buena, porque su precio no va a ser muy alto. Es verdad. Pero sinceramente, creo que tenemos canteranos que en esta pretemporada, que en esta gira han demostrado que no hace falta que fiches a Reguilón. Héctor Ford, creo que merece más oportunidad que Reguilón. Alex Valle, un poco más de lo mismo. Y muchos otros que han jugado de laterales en esta gira, y lo hacen mucho mejor. Que son de la casa, que son canteranos del Barça, que son uno de los nuestros, que llevan toda su vida esperando una oportunidad, y que sinceramente, no me parece que sean peores que Reguilón. Que repito, Reguilón no ha demostrado nada. Tiene talento, tiene muy buenas condiciones, pero como hoy, como él, hay 80.000. Entonces, ¿por qué vamos a ir a por Reguilón? Que lógicamente, si finalmente el Barça lo ficha, pues ojalá le vaya muy bien, y ojalá, pues como siempre digo, apoyarlo y tal. Pero me parece más un fichaje de Bartomeu que de Laporta. Lo tengo que decir. O sea, no me cuadra, no tiene sentido, y más con los canteranos que están saliendo en esa posición. A mí, que me lo explique alguien. A mí, que me lo explique alguien lo de Reguilón. Me parece una broma, una broma de las pesadas, de mal gusto. En fin, es mi opinión. Quiero saber la vuestra, que os parece lo de Nico, que os parece todo este culebrón del verano, y que os parece lo de Reguilón. En fin, os leo, un enorme like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!